El Sagrado Corazón de Jesús Señor, Tú tienes palabras de vida Sagrado Corazón de Jesús salva a Colombia Hoy, queridos amigos, es una fecha muy especial, viernes 11 de junio y les saludamos en medio de esta solemnidad tan especial para nuestro país Colombia consagrado al Sagrado Corazón de Jesús Hoy tenemos en esta fiesta la oportunidad de meditar el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículos del 31 al 37 El episodio, ya estando Jesús crucificado y cuando va cayendo la tarde envían a los soldados para que no quede ningún cuerpo expuesto en la ciudad porque celebran la Pascua, los judíos, y no podía haber ninguna impureza entonces rápidamente se van a partirle las piernas para que se desangren y mueran y los puedan bajar cuando llegan a la cruz donde estaba Jesús, se dan cuenta que ya había muerto y la forma de comprobarlo fue precisamente con una lanza en el costado y el testimonio del Evangelio de San Juan dice que brotó sangre y agua del costado de Jesús de ahí nacen los sacramentos, la unión permanente, la sangre, la divinidad con la humanidad, el agua y hoy precisamente en la solemnidad tenemos la oportunidad de contemplar en el corazón de Jesús aquel lugar, en el cuerpo de Jesús donde brota un amor infinito por toda la humanidad aunque algunos lo rechacemos al celebrar esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús estamos llamados precisamente a reconocer el gran amor que Dios nos tiene pero también a descubrir que nosotros tenemos que aceptarlo y traducir ese amor que Dios tiene por nosotros en el amor, en el respeto, en el trabajo por la paz y la justicia en nuestro país feliz fiesta del Sagrado Corazón de Jesús para todos los colombianos y que el Señor les bendiga en este día viernes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén